Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarle ya mitad de semana y nosotros continuamos sí con un panorama variado, hemos visto algunos chubascos a lo largo del día de hoy, sin embargo estos no han sido un factor, eso se ha mantenido mayormente estable, pero sí hay que estar alerta ya que esta ligera posibilidad de precipitación se mantiene con nosotros durante las próximas horas, ahora en cuanto a las temperaturas, aún continuamos con ese gradiente de alta presión lo cual genera esas temperaturas casi alcanzando récords registrados o inclusive máximas de 81 grados, recordemos que lo típico para esta época del año son 70 grados, así que bueno si a usted le gusta el calor, estas son excelentes noticias, al momento el viento es sumamente ligero, nosotros hacia nuestra costa, nada de que preocuparnos, sí hacia la costa este, eso sí tienen ese estado por corriente de resaca, advertencia por embarcación menor, pero eso es hacia la otra cosa, así que bueno, nosotros tal y como se lo dije, nada de que preocuparnos por esa parte. Ahora durante las próximas horas, siquiera posibilidad de lluvia se queda con nosotros, realmente van a ser algunos chubascos, nada fuerte, sin embargo hay que tenerlo en cuenta y sobre todo las temperaturas ya comienzan a descender, por supuesto alcanzamos los 64 grados durante esta noche, temperaturas sumamente uniformes a lo largo y ancho de nuestro sector, ahí lo tiene Clearwater con esa misma temperatura, ustedes hasta el norte, ya inclusive alcanzando los 59 grados. Tal y como se lo dije, posibilidad muy ligera de lluvia durante las próximas horas, sin embargo, esta se disipa ya durante el resto de la semana laboral esperamos contar con un panorama un poco más estable, pero eso sí, este fin de semana prepárese porque un nuevo sistema estará llegando a nosotros, no solamente nos trae esa posibilidad de lluvia, sino inclusive ya descensos en las temperaturas a prepararnos ante estos cambios. Eso es todo por mi parte, nos vemos esta noche. Gracias. 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 Gracias.